Ey, el Wainavichy, play and skills, que es lo que hay, tamo en LA, ey. Que es lo que tú quieres mami, que es lo que tú quieres mami, que es lo que tú quieres mami, rompe rodillas. Métela con cintura mami, dale movimiento, métela con cintura mami, dale movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas mami, dale movimiento. Dile al dj que me ponga la de otro trago, la que canta sexy, que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pere. Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que fuman marihuana. Y aunque de aquí me boten, no me voy hasta mañana. Y si nos vamos es para un hotel todo el fin de semana. Que es lo que tú quieres mami, 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 rompe rodillas. Rompe rodillas. Rompe rodillas. La mesa llena de botellas y hay un reguero de prendas El hermano en la iglesia está gastando la ofrenda Verde locos por ahí, descuidaron su tienda Y su gata se busca un tipo como yo que la atiende Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, Pereira o de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile o tú eres de Guadilla Sabes que es chulita mami, mami Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que en las cancias me saco dos femur con tus pantorrillas Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Ey, Guaynavici, play on skills You need a chill Baby, for real Scott Summers Estamos en LA Métela con cintura, mami, dale movimiento Métela con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento DJ Juanchi, baby New, New, New Creator Compe rodillas, eres stresseds que tú sabes que no te vale Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas, 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 rodillas Rompe rodillas, 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 rodillas R Heights знакомую hy